Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy les traigo una deliciosa receta los invito que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos corbatines primavera los ingredientes que necesitamos son los siguientes un cuarto de paquete de corbatines de pasta dos cucharadas de aceite un diente de ajo una taza de brócoli una taza de maíz tierno cocinado media taza de arvejas cocinadas seis aceitunas negras cinco hojas de hierbabuena sal y pimienta al gusto y dos cucharadas de jugo de limón bueno entonces vamos a empezar a preparar estos deliciosos corbatines de pasta aquí ya los tengo cocinados y siguen las instrucciones del paquete son aproximadamente unos 8 o 10 minutos cocinándolos entonces vamos a saltear los vegetales tenemos acá el brócoli al brócoli voy a cortarlo así en en arbolitos y el brócoli lo vamos a escaldar que es escaldar entonces bueno lo primero que hacemos es desinfectar desinfectar muy bien los vegetales en este caso el brócoli y luego vamos a poner a hervir agua al hervir agua agregamos el brócoli y lo vamos a dejar tres minutos ese es el tiempo para que la cocción del brócoli sea perfecta el brócoli debe quedar así muy verde si se pasa de cocción se pone como amarillo de tanto hervir ya perdimos todos los nutrientes el brócoli tiene mucha vitamina c y si si no si lo dejamos hervir mucho vamos a perder toda esta vitamina entonces por eso los tres minutos son perfectos para que tenga la cocción que debe ser para que no caiga pesado al colon cuando hacen una cocción muy larga del brócoli y del coliflor también ahí es donde cae tan pesado el colon porque empiezan a salir todos estos gases que tiene que tiene este vegetal y se tienen que abstener de consumirlo y la verdad es que es muy triste no comerlo porque es un alimento que es anti cancerígeno y que debemos comerlo por lo menos una vez a la semana entonces los invito para que lo preparen así tiene que quedar así verdecito bien verdecito vamos a saltear también la mazorca esta mazorca tierna ya está cocinada pero es para para que todo tome ese sabor que le vamos a poner de limón y de la hierba bueno entonces vamos a poner un poquito de aceite vamos a saltear vamos a saltear la mazorca las arvejas que también ya están cocinadas ya están listas vamos a ponerle el ajito aquí lo procesamos así lo vamos a triturar ahora le ponemos de últimas el el brócoli vamos a poner pimienta y sal al gusto agregó ya el brócoli deliciosos esos vegetales así muy frescos vamos a ponerle el jugo de limón y lo vamos a dejar ahí unos dos dos minuticos mientras tanto vamos a cortar las hojitas de hierbabuena las ponemos todas uniditas hacemos un rollito y las cortamos muy muy delgaditas voy a bajarle acá un poquito enrollamos acá y mientras corto yo les voy contando nuestras redes sociales nos pueden encontrar en www.lalunada.com también nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana allí subimos fotos de los cursos de algunas recetas que compartimos en instagram también nos encuentran como la lunada cocina vegetariana también compartimos algunos cursos algunas recetas perdón vamos promocionando los cursos poniendo las fechas próximas para que la gente pueda inscribirse y separar su cupo tenemos 14 cursos cada uno dura una clase de 4 horas son muy cortos pero son bien interesantes por ejemplo en ensaladas vemos 10 ensaladas en las leches hacemos 12 leches y así ustedes pueden entrar a la página www.lalunada.com y empezar a ver toda la programación y nos pueden ver también en nuestro canal de youtube nos buscan como Hogar TV Channel ahí se suscriben, le dan un like a todas las preparaciones y a todos los videos que les gusten y pues ahí pueden ver todo lo que el canal presenta bueno aquí ya estuvo voy a bajarlo y vamos a mezclar aquí todos los vegetales que ese limón le da un sabor muy rico y vamos a mezclarlo con los corbatines y mezclamos muy suave para que no se nos vayan a dañar los corbatincitos si no tienen corbatines o no los consiguen pues otro tipo de pasta pueden mezclarle ahí entonces aquí tenemos un plato donde donde tenemos carbohidrato en la pasta y tenemos los vegetales aquí nos faltaría una proteína si yo le pongo a esta preparación tofu por ejemplo o lo acompaña con una hamburguesita de lentejas o de garbanzos ya tengo un almuerzo completo no necesito nada más de carbohidratos no necesito más vegetales aquí están estaría muy completo mi almuerzo entonces no es tanto cantidad sino calidad saber que los nutrientes que estamos consumiendo son los que necesitamos entonces listo aquí lo tenemos vamos a ponerlo acá en este recipiente lo vamos a decorar con la hierbabuena la hierbabuena le da ese toque fresco muy rico y vamos a ponerle yo ahora como todo esto vamos a ponerle también las aceitunas estas son aceitunas negras que son muy ricas son deliciosas estas tienen semillita pero ustedes pueden de pronto cortar así cortarlas así o si no las pueden poner así decorando la ensalada también aceitunas negras o aceitunas verdes las que quieran vamos a ponerlas y vean que fácil de hacer este plato es muy rico muy nutritivo fácil de preparar lo hacen un momentico y entonces así ustedes espero que me envíen sus fotos que me cuenten en nuestro facebook la lunada tienda vegetariana que me cuenten como les ha parecido lo fácil que es que nos visiten en nuestra tienda en Bogotá en galerías o que nos escriban también a nuestro youtube o en instagram estamos como la lunada cocina vegetariana también espero que nos nos acompañen en otra oportunidad que nos visiten en nuestra página de youtube nos encuentran como hogar tv channel ahí van a encontrar toda la información de todos los videos pues que emite el canal muchas gracias a ustedes por estar un día más con nosotros espero que me acompañen en otra oportunidad muchas bendiciones hasta pronto nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.